Clínica de rehabilitación Citibel tiene como objetivo primordial la recuperación de sus pacientes procurando que su capacidad sea rehabilitada al máximo nivel posible. Realiza un abordaje integral ofreciendo toda la calidad profesional llevándolo a su reinserción en todas las áreas, calidez humana, un clima saludable y toda la infraestructura que se traducen en calidad de servicio. Nos encontramos en Clínica de rehabilitación Citibel, vamos a hablar con su presidente el licenciado Héctor Calvo. Licenciado buenas noches, ¿cómo le va? Bien bien, aquí estamos, gustoso. Gracias licenciado, con su director médico, el médico especialista en fisiatría, el doctor Raúl Conconi. Doctor buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Bueno, estamos ubicados en Citibel, que es una localidad de mucho crecimiento a nivel demográfico y de muchas necesidades con respecto a la salud. Sí, sí. Nosotros arrancamos con este proyecto hace más de 15 años y de alguna manera acompañamos todo el crecimiento, el gran cambio, digamos, que será el crecimiento de Citibel en este periodo. Pero nosotros venimos acá no como un grupo destinado, digamos, a llevar adelante una clínica general, sino que somos un ex a Sociedad Anónima, que es la propietaria de este emprendimiento y otros de acá en la zona, es una consultora en temas de salud. Y a partir de su rol de consultora desarrolló, comenzó, o comenzó a desarrollar, hace más o menos 18 años acá en este lugar, un centro, inicialmente un centro de rehabilitación. Ese centro de rehabilitación comenzó a funcionar inicialmente en ambulatorios, luego alquiló habitaciones de la clínica que estaba al lado, que no estaba funcionando, e hizo también internación. Por eso la diferencia, ¿no? Entre centro y después posteriormente clínica. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros pudimos tener al lado alquiler o acceso a habitaciones, internábamos pacientes, o sea, generábamos todo el proceso completo de rehabilitación, que después Raúl les va a explicar. Entonces, bueno, una vez que se adquirió por otro grupo la clínica, digamos lo que era la vieja clínica, donde nosotros también participamos, construimos en este predio íntegramente la clínica. O sea, se hizo absolutamente todo nuevo, la parte baja destinada al área de rehabilitación en ambulatorios y todo el piso superior que está destinado a la internación en rehabilitación. Entonces, ahí completamos más o menos todo, todo el proceso de rehabilitación. Que hablamos de rehabilitación integral, porque para esto se necesita una infraestructura especial. Exactamente, sí, él después va a darle detalles de todas las especialidades y de todos los tratamientos que se están haciendo y cómo ha ido cambiando el enfoque, digamos, respecto al tema de la rehabilitación. Pero lo que yo te puedo decir desde mi óptica es, digamos, hemos armado un centro como para atender esta problemática en todas sus manifestaciones, ¿no? Ambulatoria, hospital de día, mediodía, o la internación en rehabilitación y la posterior rehabilitación en transitorio hasta que el paciente es externa y va a su casa. Podemos decir, licenciado, que es la única clínica con esta tipología, ¿no?, que está en general. Acá en Citibel, sí, digamos. En Citibel. En Citibel, digamos, es el único centro, digamos, es la única clínica, digamos, que responde a estas características. Vamos a hablar un poquito de la rehabilitación, de la integridad y qué es lo que hacen ustedes, doctor. Bien, la rehabilitación siempre se define como un proceso, ¿no?, donde el objetivo principal, a diferencia de otras especialidades médicas, no es la curación, sino es lograr la mayor funcionalidad del paciente. Estamos hablando de pacientes que han tenido algún problema de salud que dejaron secuelas, ¿no?, consecuencias que van a estar de forma permanente conviviendo con el paciente. Que uno lo puede mejorar, pero no es que se puede curar totalmente. Exactamente, exactamente. Entonces, el rol de la medicina de rehabilitación y de todo el equipo terapéutico es eso, mejorar la calidad de vida, la independencia, la reinserción laboral, social, etc., del paciente. Sí. Con objetivos muy individualizados para cada paciente, ¿sí? No, 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 el programa de tratamiento no es siempre el mismo, depende de muchas características de compromiso motor que pueda tener, cognitivo, visual. Visceral, digamos, clínico, del contexto familiar que tenga, cultural, etc., en base a todas esas características que nosotros... Que eso influye muchísimo, ¿no?, cuando hablamos del contexto familiar y cultural y la recuperación. Mucho, sí, sí, mucho. Porque, como decimos, el objetivo es, o sea, no se trata solamente del paciente acá, sino todo el entorno que rodea al paciente que también tiene que asimilar y aprender a convivir con esas dificultades nuevas que presenta el paciente. Y, en ese sentido, ¿en qué tipo de sociedad estamos ubicados cuando hablamos, ¿no?, de la generalidad del paciente que atienen ustedes? Y, dentro de todo, la población de pacientes nuestra es bastante homogénea, con un nivel social más bien bueno. Medio, podemos hablar de un nivel medio. Que, igualmente, eso no quita dificultades para lograr todos los objetivos que nosotros nos planteamos, ¿no?, principalmente luego del alta de la rehabilitación en internación, ¿sí? Ahora, doctor, para esto, ustedes cuentan con un grupo interdisciplinario, porque hablamos justamente de rehabilitación integral. Sí, como les explicaba, son muchas las dificultades que interfieren en las patologías que nosotros vemos. Por lo tanto, pretender que una sola persona, un solo profesional, pueda abarcar todas las dificultades que presenta el paciente sería demasiado ambicioso. Por suerte, tenemos, no solamente acá, sino en el país, profesionales de cada una de las áreas que va a intervenir en este proceso de rehabilitación. Tenemos el equipo completo acá en la clínica, que está formado por los médicos de rehabilitación, quinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonaudiólogos, profesores de educación física, la parte de psicología, ¿sí? Sí, el médico de rehabilitación es el que indica el tratamiento, organiza el tratamiento y después se va con una comunicación fluida con los diferentes miembros del equipo, haciendo los diferentes cambios para llegar a los objetivos que nos vamos planteando, ¿no? Hoy, ¿la rehabilitación se toma desde otro punto de vista, licenciado? ¿Al ser más integral y al contar con tantas especialidades se toma desde otro punto de vista y la rehabilitación, los resultados son diferentes? Sí, yo creo que lo que, digamos, la rehabilitación es una de las ramas de la medicina que sigue más, se me ocurre a mí, visto de otra visión, ¿no? No de la visión médica, lo que está ocurriendo con la sociedad. O sea, ¿qué está ocurriendo? La gente tiene expectativas de vida cada vez mayores, o sea, vive más tiempo. Pero al vivir más tiempo, en la última etapa, digamos, en la etapa del adulto mayor, comienzan a aparecer patologías nuevas. Y la gente vive más tiempo y quiere vivir bien el tiempo que más vive. Una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida. Entonces, muchas de las patologías que tienen que ver con lo que nosotros hacemos tienen que ver con esa calidad de vida. Es decir, una fractura de cadera o un problema de un reemplazo de cadera que antes generalmente imposibilitaba a la gente, ¿no? Hoy esa gente tiene mucha vida todavía útil por delante. Entonces trata de insertarse plenamente nuevamente a la vida activa. Con lo cual, hoy día hay objetivos nuevos para tratar, digamos, con la sociedad. Yo creo que la medicina, o esta rama especialmente, no me quiero meter en todo, sigue atentamente o sigue lo que está pasando con la sociedad y sus expectativas respecto a la vida. Claro, que fueron cambiando a través de las décadas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hoy día es donde más se ve, digamos. Hay cosas, este envejecimiento, esta prolongación de la vida genera en algunos aspectos problemas, como, por ejemplo, bueno, cómo financiar la prolongación de la vida, ¿no?, desde el punto de vista de los sistemas de pensiones o sistemas sociales. Y también desde el punto de vista de la salud, digamos, esto es un encarecimiento de la salud. Pero también es cierto que hay oportunidades de gente que necesita rehabilitarse y que quiere hacer de esto, digamos, una forma de vivir mejor. Entonces, creo que los desafíos van a seguir, van a aumentar. Yo no creo que esto quede acá nomás, yo creo que va a seguir, digamos, todo esto. Y bueno, creo que centros como este lo que hacen es ir acompañando esos nuevos requerimientos que surgen de nuevas expectativas de la sociedad para vivir mejor. Ahora, doctor, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes y qué hacemos por la buena calidad de vida? Accidentes cerebrovasculares, traumatismo de cráneo, principalmente gente joven, ¿sí? Con los accidentes automovilísticos, moto, etcétera. Vemos muchos pacientes con afecciones reumatológicas importantes, traumatológicas importantes, ¿sí? Pacientes con enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, pacientes con diversas amputaciones por también diferentes causas que puede sufrir. Por eso, siempre hablando de patologías importantes, consecuelas importantes. Por supuesto que tenemos otra área en el centro de rehabilitación que nosotros lo llamamos consultorio externo, donde se trabaja en la rehabilitación de problemas no tan graves, no discapacitantes, como pueden ser gis, traumatismo, fracturas, posoperatorios, traumatológicos, etcétera, que ocupan su lugar en el centro de rehabilitación, por supuesto, pero principalmente el principal objetivo y meta que tenemos es la atención de los pacientes con secuelas importantes, ¿sí? Me hablaba, me preguntaba sobre la... ¿Qué hacemos para tener una buena calidad de vida? Pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué hacemos para tener una vida sana, para tener un futuro mejor? Bien, vamos a poner el ejemplo del paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿no? Siempre se lo asocia con el problema motor de la hemisplejía, pero no podemos olvidarnos que esos pacientes sufren con mucha frecuencia alteraciones en el lenguaje, en la deglución, problemas emocionales lógicos, por un día para el otro, una disminución de su autosuficiencia terrible, el hecho de desvincular lo del núcleo familiar que está internado, ¿sí? Totalmente dependiente, problemas clínicos que se pueden sumar, etcétera, que es inevitable, como les decía hoy, de una intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria donde todos tienen que interactuar para lograr el mayor potencial posible que pueda llegar a tener ese paciente. Licenciado, ¿por qué ubicados aquí en la zona de City Valley? Porque la ciudad de La Plata, digamos, en sí mismo tiene una capacidad que está bastante satisfecha, digamos, tiene una enorme capacidad instalada en este tipo de actividades. También es cierto que la población de City Valley, igual que la población de las zonas atracentes, como puede ser City Valley, Villaliza, Gonet, etcétera, estaban muy habituados tradicionalmente a satisfacer este tipo de necesidades en los centros de La Plata, con lo cual mucha de esta gente tiene sus médicos de cabecera en La Plata y está habituado a responder a sus requerimientos en establecimientos de La Plata. Sí. Con lo cual la respuesta de esta comunidad a estos emprendimientos es más lenta. ¿Por qué? Porque ya hay un hábito de consumo que estaba satisfecho con lo que venía ocurriendo. O sea que acá, digamos, la característica es esa, digamos, que la gente tiene, digamos, así visiones compartidas. Si bien es cierto, quieren resolver localmente todas sus necesidades, pero el tema de la salud es un tema distinto, ¿no? Donde la confianza es muy importante. Entonces los emprendimientos acá son emprendimientos que como característica tienen, que tienen un periodo así, digamos, de conocimiento y de penetración en la sociedad mucho más lento. Es que uno, a medida que lo van conociendo, la buena prestación es lo que nos da el conocimiento de la gente. Sí, 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 es un poco el boca a boca. Y digamos, y sobre todo en esta especialidad, esta especialidad, como bien decía Raúl, generalmente la actividad de los hospitales, sanatorios, es una especialidad muy mano de obra intensiva. O sea, tiene mucho que ver la calidad de la mano de obra que, en el proceso médico, la tecnología, por supuesto que ayuda y muchísimo, pero siempre, finalmente, es el hombre el que hace uso de la tecnología. Bueno o mal uso de la tecnología. Y en esta especialidad, fundamentalmente, la tecnología creo que no es la que marca la diferencia. Sí, la calidad, digamos, de las instalaciones, la organización del equipo de trabajo, la disposición de lugares para todo esto, sí. Pero es fundamental el seguimiento individual por la predisposición del paciente ante este tipo de situaciones. Es como muy personalizado, hay un equipo que tiene que estar organizado, ¿no? Claro, porque el hecho, primero, digamos, un acto quirúrgico, sobre una muy buena base tecnológica, se resuelve muy rápidamente y el individuo lo aprecia. Pero acá nada se resuelve rápidamente, todo tarda tiempo. Entonces, en ese largo tiempo, la gente se encuentra con otra gente, y que es la que tiene que tener la capacidad para alentarlos, que sigan adelante, para mejorar, digamos, satisfacer todas las necesidades, conocer a cada uno de los pacientes, como decía Raúl, son todos distintos. Es como una parte fundamental, ¿no?, para el éxito de la educación. Sí, yo creo que si uno no piensa en eso, si uno no piensa en eso, no debería arrancar con este tipo de actividades. Claro. Las malas expectativas de los pacientes no son las mismas, porque dos pacientes con la misma dificultad, su calidad de vida está totalmente afectada de una forma diferente, ¿sí? Por eso, tenemos que tratar de individualizar hacia dónde nosotros tenemos que apuntar, ¿sí? Tiene que ser congruente la intención del paciente con nuestros objetivos planteados. Por eso hay que entender, ¿no?, la necesidad. Por eso también la inclusión de psicología al equipo terapeuta. Sí, sí, que es una parte fundamental, ¿no?, de la rehabilitación. Muy bien, estuvimos en la clínica de rehabilitación Citibel, licenciado Héctor Calvo, doctor Raúl Conconi, gracias a los dos por habernos recibido, por poder conocer esta institución, que tanto tiene que ver con la buena salud de la población. No, no, gracias a ustedes, porque siempre es bueno que se difunda este tipo de cuestiones, y como yo te decía, es bueno que se difunda porque mucha gente siempre desconoce, digamos, que tiene esta alternativa, esta posibilidad. Tal cual, es un medio más para que se haga. No, no, sí, es fundamental. Gracias. No, gracias. Buenas noches.